Lo que van a ver a continuación es algo que sucedió anoche en vivo en Twitch, charlando con amigos en el chat Alguien pregunta sobre algo relacionado a Trueno, veníamos hablando de la FMS previamente Y surgió una anécdota que a mí personalmente me causa mucha vergüenza Mucha vergüenza porque en la materia de música soy bastante ignorante Mi mundo está centrado en el mundo gaming, fútbol, esports y todo lo demás toco muy de oído Playlists populares, play y salvo a cancha en directos Lo que sucedió es esto, a partir de ese momento me convertí en un fanático de la música de Trueno Pero la anécdota que van a ver ahora sucedió, es real y me da mucha vergüenza Sigo a contar la anécdota de la FMS, no es anécdota de la FMS, es una anécdota que tengo con Trueno Pero no sé si es el momento y el ámbito para contarla Está Ricky esa, eh, te la sé, está Ricky, está Ricky, está Ricky Yo creo que te lo conté todo tú a vos, ¿no? Vos sos como mi abuelo, me contás 30 veces la misma anécdota, boludo Ya siempre la contaste 75 veces la anécdota esa Es que contar esa anécdota, yo creo que no me conviene nada Porque voy a quedar muy mal con la gente Voy a quedar muy mal con la gente ¿O no, Toto? No, quedás como un pelotudo, legaste Quedás como un pelotudo Creo que la mayoría de los que me conoce Saben que cuando se meten en mi directo Yo pongo playlist, play y arranca la música Sí, Conri, metele, metele derecho, eh Resulta que por medio de... Por medio de la... De una empresa que organiza los Club Media Fest Me invitan a formar parte del Club Media Fest en Argentina De repente yo, hip hop, cero Batalla de gallos, cero A mí me decís batalla de gallos Hip hop, hip hop A mí me decís batalla de gallos Y yo me imagino dos chinos con 30 gallinas en el medio peleando O sea, para mí batalla de gallos Era chinos alrededor de gallos peleando Resulta que en el... No, en el Club Media Fest Que se hizo en Argentina Lo cerraba Wos, estuvieron Wos y Trueno Pasó el Club Media Fest en Argentina Seba se fue a su casa Y mi primo, más chiquito Me dijo Che, te vi que estuviste en Argentina De un show Estuvo Trueno, Wos y bla, bla, bla Vi por fotos Yo para... No quedar con... Sí, 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 sí Pasó La cuestión es que cuando me voy para Paraguay También Club Media Fest en Paraguay Viajamos en un avión En el mismo avión Un avión muy chiquito Viajó Coscu Viajó CCK Viajó La Chilena Viajó Trueno Viajó su papá Viajaron un montón Y yo estaba ahí Porque a mí me decías Trueno Y para mí era que estaba por llover ¿Se entiende? De ese nivel estoy A mí me decías Trueno Y yo te decía No sé Estará por llover Y miraba el cielo ¿Sí? Tranquilo Bueno Fue... ¿Qué escrita fue esa? No, 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 no Lo juro por mi hija Que lo que estoy diciendo Estamos en vivo en Twitch Lo que estoy diciendo Lo juro por mi hija Que es verdad Paraguay Nos llegamos Nos dicen chicos Los vamos a pasar a buscar Mañana Tenemos que ir a A las oficinas de personal En Paraguay Porque hacen tipo Como un lanzamiento del evento Que se hace mañana Bien ¿A qué hora quisiera trabajar? Bueno Cuando bajamos De repente Hubo... Pero gritos ¿Vieron cuando tipo Sale el micro de los jugadores O pasa Messi Y todo el mundo grita? Bueno Así Y yo viste Y decía Pero O sea Por mi no gritan Calculo que estarán gritando Por el escuadrón salchichón Que estaba ahí también Y yo los conocía No solo los conocía Sino que tuve la oportunidad De generar contenido Para la gente del Club Media Fest De la mano de personal También Durante la noche Tuvimos la oportunidad De salir a comer Conocernos un poquitito más Y la verdad Pibes de oro Nos cagamos de risa Pero sigamos O sea Yo a eso sí los conocía El escuadrón salchichón Estaría lo que te he dicho Buenas Claro No, no, no Pará Pará No, no, no Pará Pará Porque esa la usaba Esa la usaba Mati Esa la usaba De repente En el lugar en Paraguay Nos hacían salir a la calle Como a saludar a toda la gente Y yo por dentro Yo y Robert decíamos Boludo O sea Si salimos No va a gritar nadie O sea Nadie Y si alguien me grita Me grita Virgo O sea Yo no quería salir Entonces Entonces vivo Como estaba Agustín Ampeter Y El otro chico Cara No me acuerdo Y voy a quedar mal Y Vincent Le digo Che Yo Me hice el boludo Cuando vi que ellos Encararon la puerta Encaré atrás Gritaron todos Y de Entré Bien Perfecto Lo juro Lo juro por mi hija Que esto es así Como les estoy contando Esto no queda acá Porque hasta acá Era un papelón normal Pero el papelón Día a día Va aumentando Porque yo En el avión En cuando íbamos a personal Y cuando íbamos a un montón de lados Yo siempre viajaba al lado de un pibito Y su papá con el que hablaba ¿Bien? O sea Eso Y cada vez que yo entraba al hotel Algún pibio me decía Seba Seba Yo me acercaba y me decía ¿No sabes a qué hora baja Trueno? ¿Quién es Trueno? No sé No tengo idea La cuestión de todo esto Que un día me di cuenta Es que Yo venía hablando con un chabón Grande Que Grande Y un día le digo Yo le veía cara muy conocida Pero muy conocida Porque acá por el barrio Resulta que hay un chabón Que pasea perros Que es Igual Al papá de Trueno Pero cuando te digo igual al papá de Trueno Es El papá de Trueno Es exactamente igual Entonces Yo Todo inocente Todo boludo Porque no sabía Quién era Le digo A los dos Mirándolo Yo venía acá solo Y ellos a mi izquierda Le digo Che Sabés que Acá viene el papelón Sabés que a vos Te veo cara conocida Y Trueno hace No A él Y a vos te veo conocida Vos sos de Lanús ¿No? Y el chabón me mira y me dice No, no No, no La verdad que no ¿Vos a qué te dedicás? Yo subo videos de fútbol Muy boludo Muy cara de Kiko Muy idiota Pero en ese momento Yo estaba completamente inocente Porque yo no sabía Quién era el chabón O sea Para mí Para mí Si era un pibe Que tenía los cables Era un pibe que tenía los cables Resulta Que cuando llegamos al hotel También Baja este pibito Y yo veo que cuando Baja este pibito Que era Trueno Y yo le había dicho Y yo le había dicho Que le veía cara conocida A él no Al padre Las minas gritaban En un nivel De 0 a 100 Mil Mil Y escuché Y ahí escuché Trueno Yo le dije Trueno ¿Quién es este pibe? ¿Qué hace? Gameplay ¿Qué es lo que hace? No tengo idea ¿Quién es este pibe? Llego a la habitación de mi hotel Le va bien Le va bien O sea La rompe jugando Será pro player Porque había pro player De Minecraft Había pro player De juegos De De game De móvil Había Estaban los chicos Del salchichón Que hacían todo Con Fortnite Yo hasta acá Viajaba 3 Viajé En los últimos 4 días Había viajado 4 o 5 veces Con Trueno Y con su papá Hablando de cualquier cosa De la vida Y yo no sabía Quién era Trueno Subo a la habitación Y digo Che Voy a ver quién es Trueno Porque lo que gritaron Las pendejas En la puerta del hotel Yo nunca lo había visto Yo estuve ahí Con la pancita Y al aire En calzones Busco Trueno Y de repente Me encuentro con que tenía 4 millones de seguidores No sé cuántos tienen Me sentí muy virgo Me sentí muy virgo Porque yo Con mi Ignorancia musical Mi ignorancia musical Viajaba al lado de él En 3 o 4 viajes En 3 o 4 días Del hotel Al evento Del evento Al hotel Del hotel Al evento Del evento Al hotel Y ya como Hablaba de cualquier cosa Menos de que era Trueno ¿Entendés? Y me pasó eso Yo imagino la cabeza Del Trueno Cuando dijiste Te veo cara conocida ¿A mí? No, no, no A él A tu viejo No, no, no Pero escúchame una cosa Ponele que yo le decía A él Ya es de virgo Haber hecho Che, te veo cara conocida A vos O sea, ya eso es virgo Imaginate cuando le dije No a tu papá Por un paseaperro Que pasea por acá Por la esquina de mi casa Todos los días Y decís que no lo encaraste De otra manera A ver si le decías De una Vos sos el que paseas perro Por la luz Ya está No, no, no No, no Quiero decir Que yo le dije Al papá No Porque hay un paseaperro Que pasa por la puerta De mi casa Todos los días Y es igual a vos Y me dijo No, he ido al sur Un par de veces Pero nunca fui Bueno, eso es real No estoy mintiendo Absolutamente nada Y cada vez que lo cuento Transpiro Porque me da mucha vergüenza De hecho De hecho Me da tanta vergüenza Que cada vez Que sigo viendo pasar A este paseador de perro Que es igual Al papá De Trueno Me agarra una vergüenza Me agarra un calor Que no lo puedo creer Acá dice Nadie dice Trueno Y piensa en el Raya McQueen Dice Trueno no te preguntó Acá Voltock pregunta Trueno no te preguntó En uno de los viajes Si tu papá compartía la lacuna Es que yo nunca Una sola vez le pregunté Una sola vez le pregunté Si lo conocía No amigos Papelón 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 Escuchame Después de eso ¿Seguiste compartiendo Tipo viajes y todo eso? No Después no lo vi más Fue Porque Fue el último día Fue el último día Lo que sí Lo que sí me había pasado Previo En la Argentina Game Show Que se hizo No Miento En la Club Media Fest El Club Media Fest Argentina Trueno y Wos Cerraron el evento Creo que primero uno Después el otro ¿Sí? O sea Y yo estaba ahí atrás Como Yo no sabía quiénes eran Literalmente no sabía quiénes eran Para mí eran Para mí no sé quiénes eran Encima boludo Trueno que en todos los temas Literalmente todos los temas Mínimo te manda un Soy del barrio de la boca Soy de la boca O sea Igual le viniste a decir Que el chabón es un paseaperro De la luz Le viniste a hacer un paseaperro De la boca Que aparte lo viste Con un perro Y dijiste Puede ser No, no, no Yo fui muy sincero O sea Pero a ver Quedé como un boludo Quedé como un boludo Es por no conocer de música Chicos No conozco de música Eso es por ser un boludo Que sube videos de juegos de fútbol Y me pasa eso ¡Gracias!